Contar con un lugar para los árbitros de Pérez Celedón es un sueño que ya está próximo a cumplirse. La semana anterior arrancaron las obras en un terreno ubicado contiguo a Caja Ande en barrio Santa Cecilia. Con esto se busca dotar de un espacio apto para que los árbitros puedan reunirse y realizar actividades. La Casa del Árbitro nace con la idea de tener un lugar donde los árbitros del cantón, principalmente la Asociación de Árbitros del Sur, donde poder reunirse, recibir capacitaciones y dar capacitaciones a las personas que sí necesiten de usar de la Casa del Árbitro. Y es una idea que nace hace dos años que hemos iniciado la lucha para poder lograr hoy concretar todos los trámites correspondientes para la Casa del Árbitro. Este espacio, a pesar de ser para los árbitros, podrá ser utilizado por organizaciones, siempre y cuando se realicen debido proceso de solicitud y se cumplan con las normas que se van a requerir una vez finalizada la obra. La Municipalidad de Pérez Celedón mantiene un apoyo importante en esta obra desde la administración anterior de Vera Corrales y en esta con Jeffrey Montoya al frente. Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aportó un 80% de los materiales necesarios para la construcción. Bueno, las personas que pueden utilizar la Casa del Árbitro son todas aquellas instituciones que realmente necesiten donde reunirse, no solamente los árbitros, siempre y cuando va haciendo el debido proceso, el protocolo, porque va a estar bajo la administración de nosotros y entonces necesitamos organizar bien para así hacer una agenda respectiva, semana a semana, de las personas que pueden utilizar la Casa del Árbitro. ¿Qué ayudas han recibido para construir esta obra? Bueno, hemos recibido ayuda principalmente del gobierno local, de la alcaldía, del alcalde municipal, del alcalde anterior y del actual y ahorita recibimos una ayuda del gobierno, principalmente del MOP, donde se nos otorga un 80% de lo que es la materia gris para poder iniciar con el desarrollo de la Casa del Árbitro. Con este espacio se busca brindar capacitaciones y charlas a los árbitros, principalmente a aquellos de bajos recursos que no puedan costear este tipo de procesos. Sí, realmente el objetivo principal es poder darle cursos a los árbitros, a las personas que quieran ser árbitros y a los mismos árbitros también, recibir capacitaciones, tanto de la Federación Costales de Fútbol, como de otras instituciones que también nos han solicitado que quieren darnos charlas y así poder recibir la respectiva capacitación y no dejar de lado a todas aquellas personas que están debajo de recursos y no puedan pagar un curso arbitral que se logre demostrar que no tiene fondos para pagar el curso arbitral, pues a esas personas se les va a hacer el curso gratuito. A pesar de arrancar las obras, aún no se tiene una fecha exacta para la inauguración de este inmueble.